Escúcheme hermano, no todo está en la Biblia, no todo está en la Biblia, dice la Biblia que Dios tiene tesoros escondidos, quiere decir que no está todo en la Biblia, diga no está todo en la Biblia, hay tesoros escondidos de parte de Dios cuando yo estoy en intimidad con Dios. ¿Va entendiendo? Vuelvo a repetirlo, no todo está en la Biblia, dice la Biblia y si queremos ponemos el texto bíblico así también, en Isaías capítulo 45 versículo 3 dice Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y te daré los tesoros escondidos. ¿A quién Dios le da tesoros escondidos y secretos? Secretos a aquellos que buscan estar en intimidad con Dios. No al cristiano arrabalero, no el que viene a la iglesia por venir, no el que viene a la iglesia para sacar una tajada, no el que viene, no, no. Aquel que diariamente, diga diariamente, diga diariamente es todos los días, no lo domino, diariamente no lo domino. Aquel que diariamente busca estar en intimidad con el Padre, con el Hijo y con el maravilloso Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entro en intimidad con el Padre, el Padre, el Padre Celestial, cuando usted entra en intimidad de adoración, fíjese, y les daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dice otra parte de la Biblia que Dios guardó los secretos a los impíos y a los sabios, a la gente inteligente. Dios guardó cosas muy guardadas a la gente que lo sabe todo, al que se cree la divina pomada, al que se cree la mamá de Tarzán, al que se cree la última Coca-Cola del desierto, al que se cree no sé qué cosa. Dios a ellos no se los da, y los secretos muy guardados se los da a los que le aman. Y quiero decirte algo bueno, usted está dentro del grupo secreto de Dios. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Pero, diga pero, vio que siempre hay un pero, ¿eh? Estaba linda la novia en el casamiento, pero tenía una mosca sobre el hombro. Y la cena, estaba linda la cena, el decorado, pero el asado, pero el asado estaba duro. Hasta la sopa estaba dura. Y no era paraguaya. ¿Vio? Dice, pero, cuando hay un pero, mi amado querido, hay un pero. Dios tiene cosas guardadas. ¿Pero a quién se les da? ¿A quién? A los que le buscan estar en intimidad. Hay a los arrumacos con el Señor. A los que dicen, papito, el lindo amor de mi vida, hermoso Jesús, gracias Espíritu Santo. Te adoro, te amo, te busco. Compartíamos el otro día la palabra, dice, busca primeramente el reino de Dios y amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, las 24 horas. Con toda tu mente, las 24 horas. Con todo tu corazón, las 24 horas. Con toda tu alma, las 24 horas. Con toda tu fuerza, las 24 horas. Entonces, cuando usted se mete en el secreto de Dios, de amarlo, de buscarlo, de tener esa intimidad de oración, permanentemente en el colectivo, en la bicicleta, en el negocio, lavando la ropa, lavando los servicios, lavando los calzones, no sé qué está lavando. Ahí usted está en intimidad con Dios. Gracias por poder lavar estos calzones viejos, rotitos, que ya vienen los nuevos. Ya no los voy a surcir más. No hay crisis en los calzones y calzones nuevos, hermano querido. La hora de Dios. No hay ropa interior surcida, viene ropa nueva. No hay sábanas viejas, vienen sábanas nuevas. No hay colchones viejos, hay colchones nuevos, viene uno nuevo de Dios. Entonces, Dios en intimidad te dice, andate a tal lugar. Porque en tal lugar vas a comprar sin dinero y sin precio. Andate a tal lugar, porque en tal lugar, cuando tú entres, van a bajar los precios. Y cuando tú te vayas, van a subir los precios. ¿No sabe una cosa? Dice la Biblia, diga, dice la Biblia. Que la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Son secretos guardados que Dios tiene para nosotros. La paga del pecado. El resultado del pecado diario. Diga, hay pecado diario. Hay un pecado diario. El resultado del pecado diario es muerte. Es muerte espiritual. Por eso te ve cristianos que están muertos en la fe. No creen ni en la mosca que vuela. Están muertos. Usted le mira el rostro y los rostros ya parecen más para el entierro que para la vida, hermano. Falta comprar el cajón nomás. Y usted le ve la cara a esos cristianos. Dice, entonces, están muertos en la fe. Esos cristianos perdieron la pasión. No están apasionados por Cristo. No están apasionados por la obra. No están apasionados por hablar con Él. No están apasionados por buscarle. No están apasionados, no. Mire, si usted perdió la pasión, usted perdió todo. Hermano, si usted perdió la pasión, usted perdió todo. Por eso usted vio la película La Pasión. ¿De quién? ¿De Boca, de River? No. ¿La pasión de quién? La pasión de Cristo. Cristo nunca perdió la pasión para darte vida eterna. A pesar de mi pecado, a pesar de tu pecado, Cristo no perdió la pasión por salvarte. Cristo no perdió la pasión por perdonarte. Cristo no perdió la esperanza que tú vuelvas a Él a creerle. Él está apasionado. Él la pasión la sigue. Murió, resucitó. Y cuando resucitó, la pasión sigue en Él. Por eso dijo, muchachos, tengo un grave inconveniente que se los voy a resolver, pero que se tranquilo. Es necesario, dijo. Es necesario. Diga necesario. Hay cosas necesarias. Dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, dijo. Porque cuando Él dijo que Él se iba a ir, iba a ascender a los cielos, después de la resurrección, después de estar con los muchachos, después de encontrarse con el incrédulo Tomás, que dijo, ah, yo si no meto el dedo en la llaga, ahí en el dedo, y no toco su costal, yo no creo que resucitó. Decirle que está lo tuyo, dejá de tener a Tomás. Tomás o Tomasa. Si hay alguna Tomasa acá, no, ¿no? ¿Eh? No, ah, bueno. Y si tiene Tomás acá, me dice el nombre, hermano. Póngase Tomasetti. Y ahí estaba el discípulo. Fíjese. La paga del pecado es muerte. El hombre estaba perdido en la incredulidad. Y así hay cristianos, perdidos en la incredulidad. ¿Por qué? Porque no están en intimidad con Dios. Entonces, cuando usted tiene intimidad con Él, cuando usted se mete con Él, por eso tenemos este programa, que se lo estamos mandando. Y si no está, anótese, métase de nuevo. Hoy es primero de septiembre. Agosto ya se fue. Agosto ya se fue. Ya no hay más, vuelta atrás. Pero hoy comienza un tiempo nuevo. Yo quiero, amado querido, que las cosas guardadas de Dios, que dice ahí la palabra, déjeme el texto bíblico ahí. Yo quiero que lo guardado de Dios para septiembre, y te daré los tesoros escondidos y guardados. Mire, tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Haga así. Los tesoros se tocan. ¿Sí? Y los secretos se reciben. Entonces, hay tesoros escondidos. Tesoros escondidos. Diga, tesoros escondidos. Haga así con los dos deditos, y si no le presto una mano ortopédica. A ver. A ver, todos así con las manitos para arriba, a ver. Haga así, por allá atrás. Tesoros, a ver. ¿Vos, hijita, también? Ahí está. Acá todos los, hijita, a ver. Hagan así. Hagan así. Diga, tesoros escondidos. Por acá, a ver. ¿Vos, hijito? Dale. Tesoros. Haga así, hermana. ¿Washingtones o guaraníes? ¿Guaraníes quiere usted? Mire que, bueno. El guaraníes, tesoros escondidos. Fíjese. El mes de septiembre tiene que ser el mes de recibir los tesoros. Dice, y te daré. Y te daré. Y te daré. Y te daré. Mire, es una promesa. Y te daré. Pero no porque vengan los domingos. Te daré cuando entres en intimidad conmigo. Porque te los voy a decir en intimidad. Te los voy a decir en secreto. En los secretos de la intimidad. En los secretos de la oración. En los secretos de la búsqueda. Te los daré. Te diré dónde tienes que ir. Te lo diré en el oído. Te hablaré al oído. Tremendo, ¿no? Y te daré los tesoros. ¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde están? Diga, ¿dónde están? Escondidos. ¿Para qué? Para que no vaya cualquier chuma a buscarlo. Te daré los tesoros escondidos. ¿Cuánto tiempo van a estar escondidos? Dígame, ¿cuánto tiempo van a estar escondidos? Va a depender de usted. Va a depender de usted. Va a depender de vos. De vos va a depender. ¿Cuánto tiempo los tesoros van a estar escondidos? ¡Ay, ve, déjate en la iglesia porque no recibo nada! Por sonso no recibí. Porque si te metes en intimidad con Dios, si le buscas a Dios, si seguís la oración que estamos haciendo y te estoy compartiendo un estudio en el celular para que analices. Mire, todos hoy tienen un estudio. Hay a los que le mandé. Yo sé que muchos no le dieron bolilla todavía. Pero bueno, ya se van a avivar. Ahí usted tiene hermosa, hermosa mía. Mire, Dios anhela que cada día cumplamos nuestra responsabilidad de estar limpios y libres y así no afectar nuestra relación de amor con Él. Eso está en tu celular, te lo mandé. Dios espera que cumplamos y obedezcamos su palabra. ¿Para qué? Para darte los tesoros escondidos. Dios quiere que le creamos y que vivamos por fe, no por vista o sentimientos. ¿Para qué? Para darnos los tesoros escondidos. Que apliquemos su palabra en cada instancia diaria de nuestra vida. ¿Para qué? Para revelarte los secretos y darte los tesoros escondidos. Dios, diga, esto es espectacular. Diga conmigo, esto es espectacular. Diga conmigo, esto es espectacular. ¿Cuántos washingtones cuestan? Ningún washington. Esto no cuesta plata, hermano. Esto cuesta tener relación, tener intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene relación, el Padre le empieza a revelar los tesoros escondidos y le empieza, dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos. Diga secretos. Secretos. ¿Vio que en la Biblia no está todo? No está todo en la Biblia. En la vida diaria, en la vida diaria, usted tiene los secretos. ¿Cómo están los secretos? Guardados. Y te daré los tesoros escondidos. Quiere decir que están ahí abajo de algo. Están cubiertos. Están esperando que vos accedas a Dios, que vos le busques, porque cuando vos estás orando, estás adorando todo el tiempo, dice, y alabarás al Señor con todo tu corazón, todo el tiempo, las 24 horas, tu corazón, tu mente, tu espíritu, y los secretos están ahí guardados. De repente te sale un negocio, de repente, no sé, cobras una herencia, de repente Dios te da sabiduría para inventar algo. No está todo inventado, hermano, todavía se pueden inventar cosas. ¿Cuánto lo creen? Aplauden al Señor. No está todo. Mire, hay secretos guardados de cosas, de inventos. Díganle, Señor, dame un invento. Usted sabe que entre los judíos, entre los judíos, entre los judíos se venden los secretos guardados. ¿Sabes usted eso? El pueblo de Israel, ellos hacen así, ellos hacen así. Se juntan todos los empresarios, esto nos contó un pastor que fue para ese lugar donde fue invitado, se juntan todos los empresarios, los judíos empresarios, y ofrecen los secretos guardados de Dios que le fueron reservados para darle a otro que haga el negocio. Un ejemplo. Póngale que Dios me da una idea, una imagen, me da algo para que hagamos un emprendimiento de negocio millonario. Y digo, pero ya tengo este, así que lo voy a vender, porque esto es oro en polvo lo que Dios me está dando. Así que lo juntan a todos en un hotel. Creo que la entrada, ¿cuánto cuesta la cena? La cera, ya cuesta un fangote, y el secreto, ¿cuánto salía? Un millón de dólares. Dijo, tengo un negocio multivillonario, oro en polvo que Dios me lo reveló. Esto es explosivo. ¿Quién pone un millón de dólares? Y usted sabe que hay gente que pone un millón de dólares. Lo compra, lo compra, lo paga. Los negocios en todo el mundo. Mire, la mayoría de los, yo estuve en Nueva York, estuve muchas veces, y estuve parando en la casa de un hermano quien era administrador, administrador de un judío que tenía más de cinco mil departamentos. Cinco mil departamentos y eran todo edificio, 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 todo eso era dueño un judío. Así que mire, si no tiene plata. Él administraba, el administrador general, y después tenían los otros administradores, él administraba cinco mil departamentos. las mayores empresas en el mundo, los mayores científicos, si usted entra en internet, son judíos. Los más grandes médicos, los que descubrieron medicina y descubrieron medicamentos para sanar a la gente, son judíos. ¿sabía usted? Entérese, está en internet, yo no le estoy mintiendo, búsquelo ahí. ¿Por qué? Porque Dios a ellos les da los secretos escondidos y los tesoros guardados. ¿Pero cuál es el problema de nosotros? Que nuestro corazón y nuestra mente muchas veces está en pecado. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. No tenemos fe. No tenemos fe. Y cuando usted pierde la fe, usted ofende a Dios. Cuando usted pierde la fe, usted ofende a Dios. Cuando usted no cree la palabra, usted ofende a Dios. Y usted no puede vivir sirviendo a un Dios ofendido porque Él se ofende. Usted entristece al Espíritu Santo. Dice la Biblia que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Y si usted vive entristeciendo al Espíritu Santo a causa del pecado, ¿qué cosa quiere que le revele? Si no lo tiene, se le va. Entonces, para que el Espíritu Santo de Dios me revele las cosas, lo que dice aquí, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, yo tengo que estar en fining, en armonía, en intimidad. Por eso, hermanos, comenzamos hoy en septiembre intimidad con Dios de nuevo. Hoy el primero hasta el día 21. Los que quieran recibir esta palabra y esta oración y meterse estos 21 días hasta de ayuno, no sé, deje tomar gaseosa estos 21 días. Deje comer carne, deje comer pan, deje comer torta, deje, haga algo. Digo, estos 21 días me voy a meter en serio, no sé, voy a ser como Daniel que comía solamente cereales y zapallo hervido. Voy a meterme en estos 21 días porque yo necesito los tesoros escondidos y los secretos guardados. ¿Cuánta mente con su mente usted dando vuelta y vuelta y le está queriendo encontrar la salida y no la encuentra? Estás metido en tu mente en un laberinto y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y le echa la culpa al diablo desgraciado, el diablo inmundo, el diablo podrido, el diablo que aparece. Hermano, el diablo es una triste laucha. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. Creo que tenemos una imagen de la cruz por ahí me parece. La paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida y las vidas son secretos escondidos, hermanos queridos. La dádiva es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Mire que hermosa imagen. Entonces usted está con su mente y a ver cómo le hago, a ver, a ver cómo le hago, a ver, a quién le pido, a ver, a ver, y cómo le hago y le pido oración a la alma porque la alma ora y le voy a pedir a la Norma y le voy a pedir a la Esther y le voy a pedir al pastor y le voy a pedir no, hermano, usted no tiene que pedir oración. Métase con Dios estos 21 días. Hoy comenzamos. ¡Hoy comenzamos! ¡Hoy comenzamos! Tiene 21 días de oportunidad que si la pierde se la digo en criollo si la pierde la pierde por pavote para que lo entiende. No estoy ofendiendo a nadie porque hay que ser sonso, hermano, para perderse las bendiciones de Dios que son gratis 24 horas. Esto es gratis 24 horas, es gratis 24 horas. Ahí están, tesoros escondidos y secretos guardados. Padre, revelame cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago. Agarre lápiz y papel, empiece a dibujar, empiece a escribir algo, haga, haga algo. Dice la Biblia que tenemos nosotros que diseñar, diseñe algo, escriba algo, dibuje su casa, dibuje el auto, dibuje el marido, dibuje la mujer, los que son solteros, haga algo, métase con Dios ¿para qué? Para que Él te dé los tesoros escondidos y los secretos guardados. Por eso, no está todo en la Biblia, hermano. No está todo en la Biblia. La Biblia es espectacular, pero los tesoros escondidos y los secretos guardados no están en la Biblia, están en tu intimidad con Dios, en el hablar con Él, en meterte con Él. Como dijo David, lo predicamos un domingo cuando llegó al campamento y estaba desbaratado, vinieron los enemigos, se llevaron las mujeres, los niños, se llevaron las vacas, los chivos, y encima le metieron fuego los enemigos al campamento. Él venía, David y otra guerra, y se paró David y se largó a llorar. Dice que lloró hasta el cansancio, ya no le quedaban lágrimas. Lo compartimos acá un domingo. El tipo ya estaba ahí. Digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Habían secretos guardados, tesoros escondidos, secretos guardados. Señor le dijo, anda y seguílos. Anda, que vas a recuperar tu mujer, tus hijos, las vacas, los chivos, y aparte de eso, te vas a traer toda, 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 toda la herencia de los enemigos. Porque lo que ellos te hicieron a ti, pensándote que te quemaron el campamento, te robaron las mujeres, te robaron a los niños, vas a recuperar todo eso y mucho más. Tremendo, ¿no? Mes de septiembre, hermano querido, mes de septiembre tiene que ser el mes donde se te tienen que revelar los secretos guardados y los tesoros escondidos. Mes de septiembre, aprovechenlo, hermano, por favor, métase con Dios, métase, y si todavía no tiene ahí el número, anótese, vamos a mandarle todos los días y ahí usted, agarra su oración, y se mete con Dios ahí. Señor, perdóname, láveme con tu sangre, quita mi incredulidad, Señor, porque la verdad que soy un pecador, no creo en tu palabra, me viene el pecado, Señor, limpia mi mente, mi corazón, Señor amado, me quiero meter más contigo, revelame los secretos, ¿qué hago? Sigo, no sigo, déjalo, no dejo, ¿qué hago? Y te daré los tesoros escondidos, y te daré los tesoros escondidos. hay alguien que está vendiendo una casa por muy bajo precio y usted no lo sabe. ¿Se acuerda Juan y el profeta? El profeta Juan y el hombre de Dios que yo le conté la vez pasada, que era una casita muy humilde, madera, vendía café y pan. Toda la mañana en la estación de Brasategui encontró un joven que se iba a suicidar, lo llevó a su casa, le predicó la palabra, lo restauró de la droga, pero todos los días el hombre se metía en intimidad con Dios y obedecía la palabra, toda la palabra, hay que obedecer toda la palabra. Y una mañana se levanta, él recibió una revelación, había un tesoro escondido y un secreto guardado, había un hombre que había muerto y le dejó escrito a su hijo un secreto guardado que solamente lo sabía el hijo pero Dios se lo reveló a este buen hombre de Dios y Dios le dice a este buen hombre de Dios te voy a regalar, te voy a entregar la casa de la Prida 48 y había un secreto escondido y un tesoro guardado y cuando se levantó este buen hombre de Dios le dijo a Juan que estaban en la casita madera preparando la leche y el pan para ir a vender la estación de Bracetín y dice Dios me reveló algo que en la Prida 48 una casa que Dios nos acaba de regalar y vendieron y separaron los diezmos como todos los días lo hacían separaron el diezmo se vistieron fueron a la agencia que vendía la inmobiliaria llegaron ahí y le dijeron mire yo vengo porque ayer Dios me reveló que acá hay una casa que es para mí tremendo ¿no? claro y el hijo el hijo el huérfano del dueño de la casa dijo ¿pero cómo cómo es esto? ¿quién se lo contó a usted? a mí Dios me mostró anoche que esa casa que usted tiene en la venta en la Prida 48 Dios me dijo que esa casa era para mí y aquel muchacho abrió el documento que el padre dejó y el documento decía querido hijo el día que yo muera y mi casa la de la Prida 48 la pongas en la venta a la venta y venga el primer cristiano comprometido con Cristo y su palabra hijo quiero que se la regales que no se la vendas señor la casa es suya secretos escondidos tesoros guardados intimidad con Dios intimidad con Dios hermano intimidad con Dios no habrá una casa para usted no habrá un negocio para usted no habrá algo para usted diga conmigo mes de septiembre el mes de recibir lo que los tesoros escondidos y que más y los secretos guardados o sea que esto no es un invento mire dice y te daré y te daré o sea Dios tiene unas ganas yo mire yo veo acá yo no sé no quiero pegar pero yo veo acá gente con cara coaginada y como Dios tiene unas ganas de dártelo y hay gente que no quiere recibirlo por eso anda como anda pero Dios tiene ganas y dice te daré los tesoros escondidos yo tengo ganas me salgo de la vaina por decírtelo pero anda en cualquier pavada anda en tantas estupideces metido perdiste la fe perdiste la esperanza perdiste la comunión seguís metido en el pecado seguís pensando en las cosas del pecado seguís con tu mente podrida que querés que te rebelen una mente podrida no puedes rebelar a nadie dice el Señor anda en cada idiotez que te voy a rebelar papá amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas entonces cuando usted se mete en la intimidad con Dios y ama al Señor con todo su corazón con toda su mente y con toda su fuerza vienen los tesoros escondidos yo creo que hay una casa para usted hay una casa para mí hay un negocio para mí hay una empresa para mí mire yo sé que acá 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 hay gente que tiene un pensamiento de emprender algo pero no sabe y es lindo usted sabe que hay un pastor ahí en Bariloche que él ora escuche esto él ora para que los hermanos se queden sin trabajo pierden el trabajo se lo vuelvo a repetir hay un pastor ahí está Kevin no me deja mentir hay un pastor que ora para que los hermanos pierdan el trabajo y acá está morando ay Señor si echan a 40 a este que no lo echen y me dijo ¿sabe por qué yo estoy orando para que los hermanos pierdan el sueldo y el salario? porque hay tesoros escondidos hay secretos guardados para que todos sean emprendedores para que el que era empleado deje de ser empleado y tenga su propio emprendimiento aunque sea chiquitito pero más vale cabeza de ratón que cola el león más vale cabeza de ratón por lo menos soy y comencé con este emprendimiento ayer le comentaba a dos o tres hermanos acá dije todos los que quieren viajar en febrero para el Chaco Dios me dio un secreto escondido de cómo van a juntar dinero pero hay mentalidad de vagancia eso es lo triste aún dentro del pueblo de Dios hay mentalidad de subsidio que alguien me lo pague hay mentalidad de no puedo hay mentalidad de incredulidad y de eso usted tiene que ser libre mentalidad de incredulidad mentalidad de no puedo mentalidad de de crisis usted tiene que ser libre y cuando se mete en Dios y su pensamiento su mente su mente su mente en Cristo 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 su corazón Cristo 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 todavía Cristo todavía Cristo hermano pasaron dos mil años todavía Cristo pasaron gobierno pasaron presidente pasaron reyes pasaron y pasaron y pasaron pero todavía Cristo todavía Cristo para creerle todavía Cristo para triunfar todavía Cristo para salir de esa situación todavía Cristo para salir todavía Cristo te daré los secretos escondidos perdón los tesoros escondidos y los secretos guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel y te pongo nombre ¿qué significa eso? no es por tu esfuerzo no lo vas a lograr con tu salario no lo vas a lograr con tu negocio no lo vas a lograr con tu título lo vas a lograr cuando Dios te revele los tesoros los tesoros escondidos y los secretos guardados dígame si no es Dios no sé Dios es espectacular algo extraordinario ¿quiere este pensando en vos? en usted que tenga esas cosas guardadas tesoros escondidos y secretos guardados para ser mejores personas para ser diferente para crecer para prosperar Él tiene que limpiar tu mente del odio Él tiene que limpiar tu mente de la falta de perdón Él tiene que limpiar tu mente del resentimiento Él tiene que limpiar tu mente deja que Él que limpie tu mente porque si estás contaminado con el pecado estás muerto porque la paga del pecado es muerte y no está hablando de cementerio de cajón de velorio está hablando de muerte espiritual por eso el muerto espiritual no recibe nada está muerto ¿qué cree que le haga? usted le habla le habla le habla le habla y lo motiva le da palabras fe y le habla a veces te da gana pegarle un sopapo así el tipo se despierta y le habla y le habla le habla ya le dio comer ya le dio chorizo ya le dio factura ya se le fue el hambre y uno le habla le habla y está y dice ¿verdad a mí? y a mí Dios me dará ¿cuántos quieren recibir esa palabra? te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados ¿para qué? para que sepas diga para que sepa diga para que yo sepa que Jehová es Dios de Israel y mío también para que las bendiciones que van a venir a tu vida para que los secretos guardados y escondidos de cómo emprender algo por eso usted que tiene ese espíritu de emprender que quiere emprender algo dígale Señor dame los secretos escondidos allí que tenés los secretos guardados revelame dame una revelación dame una palabra a ver qué hago dónde voy cómo le comienzo a esto pero no pierda la intimidad con Dios estamos yo estoy tan contento que hoy es primero primero es septiembre porque justo hoy comenzamos de vuelta los 21 días así que Daniel ayunó 21 días así que yo te propongo te desafío no sé si te gusta no te gusta si lo va a tomar o no lo va a tomar vos haces lo que quieras pero yo te desafío con estos 21 días hagas cosas diferentes dejá de gastar dinero en gaseosa y estos 21 días dejá de comer lo que comía en exceso estos 21 días comenzá no sé a hacer otra cosa algo diferente hermano hacía algo diferente hermano hacía algo diferente por favor hacía algo diferente rompé con la rutina hagamos algo diferente en estos 21 días yo le conté a ustedes que cuando yo era soltero y tenía que dejar mi trabajo porque ganaba más con mi hermana haciendo repostería me encerré 3 días para saber si dejaba o no el trabajo y ahí estuve 3 días como no había teléfono no había celular así que había teléfono en línea lo colgé al teléfono me quedé en mi casa me dieron 3 días franco la empresa y con el mate orando todo el día 3 días orando y leyendo la Biblia cantando orando leyendo la Biblia me iba al baño volvía tomaba agua 3 días yo le pedí a Dios que me dé una palabra que él me dé ahí la palabra secreta había una palabra secreta guardada que Dios la tenía si yo tenía que continuar en ese trabajo o tenía que salir de ese trabajo y le digo antes de ir a la iglesia el domingo dije se acabó el día pasaron los 3 días parece que Dios no me respondió no sé si estuve bien o estuve mal y antes de irme a la iglesia el Señor me da el secreto guardado me da un texto bíblico mi pregunta era ¿qué hago Señor? ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? esa es mi pregunta ¿voy o no voy? ¿sigo o no sigo? entonces cuando me da la palabra ese secreto guardado que él tenía y yo abro la Biblia decía así el texto bíblico ¿no os dije yo que no fueseis? ¿no te dije yo que no vayas más a trabajar a ese trabajo? esa era mi pregunta si iba o no iba secreto o guardado diga secreto o guardado eso no se escondía mire yo siento en mi espíritu que algo va a pasar estos 21 días en tu vida algo tiene que y no depende de mí no depende de nadie ni siquiera del pobre triste y desgraciado diablo el día 22 tenés que alumbrar el día 22 tenés que brillar ¿qué le parece si hacemos un pacto con Dios? de guardarnos estos 21 días aún hasta de comer lo que más nos gusta comer a mí me gusta el pan y el fiambre así que voy a tener que guardar y regalar todo el fiambre que tengo pero no se lo voy a guardar a usted se lo voy a regalar a otro a ninguno de acá le voy a regalar al primer impío que pase por allá se lo voy a regalar para que usted no coma pan y fiambre a mi esposa le gustan los dulces hijos hay que guardarse los dulces ni se le ocurra traer una torta hasta 21 días y hay algunos acá que no comen sino no toman gaseosa exprima limón y tome agua con limón que es más sano limón o nada si no hay limón nada le parece que lo podemos hacer mire la actitud la actitud es personal usted se determina a lo bueno o a lo malo usted se tiene que determinar no yo usted no hace falta ni que yo le ore ni que le ponga mi mano ni que lo unja con aceite porque sabe la cantidad de gente que le ungimos con aceite y sigue igual porque no cambian de actitud siguen en el pecado porque si a usted no le interesa si a usted no le interesa si usted no tiene interés hermano hermana si vos no tenés interés menos Dios tiene interés Dios no está interesado en gente desinteresada por él diga conmigo Dios no está interesado en gente desinteresada que no quiere tener intimidad con él esto es así para que va a pedir oración a mi ni me moleste para que va a andar a pedir oración Dios no está interesado en gente que no está interesada con él en tener intimidad en orar ore todos los días por favor ore escuche esa oración que le estamos mandando ore ore a ver la de hoy cuál es si usted no lo escuchó vamos a escuchar ahora cierre sus ojitos y no está señor queremos presentarnos delante de ti para que tú quites todo estorbo que hay en nuestra vida nuestra vida interior nuestra vida exterior sabemos Dios Jesús Espíritu Santo que tú ya hiciste todo para limpiarnos liberarnos de pecado liberarnos de estorbos liberarnos de impedimentos y por eso hoy venimos a pedirte piedad a pedirte misericordia a pedirte perdón perdónanos Dios por faltas errores contaminaciones pecados tentaciones que no hemos vencido y que más bien nos vencieron las tentaciones y caímos en pecado caímos en faltas perdónanos Dios perdónanos ahí en su corazón en su mente tenga un acto de constrición tenga un acto de arrepentimiento de humillación y pídale perdón por toda tentación que usted no venció más bien cayó en esa tentación errores faltas que afectaron su vida afectaron a otros contaminaciones pecados pidámosle y dígamosle al Señor Señor límpiame libérame todo poder dominio de pecado Señor quita estos estorbos quita todos estos estorbos todo estorbo que hay en mi mente en mi corazón en mis ojos en mi cuerpo en mi alma en mi espíritu quítalo 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 rompelo anúlalo Dios libérame Señor que no haya estorbo en mi relación íntima contigo que no haya estorbo todo estorbo que hay en mi casa en mis relaciones en mi casa en mi familia en el trabajo en el oficio mi conducta externa exterior quita quita todo estorbo límpiame lávame purifícame Señor yo quiero tener intimidad contigo y entiendo que si hay estorbos no puede suceder esto por eso vengo primero a presentarme vengo Señor con corazón humillado a pedirte piedad a pedirte misericordia a pedirte perdón quita de mí toda necesidad de insensatez quita todo estorbo quita todo estorbo libérame santifícame Señor purifícame tu sangre en mi tu sangre en mi límpiame límpiame tu sangre en mi tu sangre en mi perdona mi pecado perdona mi pecado límpiame límpiame perdona mi pecado perdona mi pecado límpiame 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 Señor me presento delante de ti para cumplir una responsabilidad básica y esto es importante que usted haga cumplir una responsabilidad básica que usted y yo tenemos buscar limpieza y ser libre y solo Dios por medio de la cruz solo Dios Jesús por medio de su sangre nos lava nos limpia nos hace libre nuestra responsabilidad es venir a la cruz venir a Jesús todos los días eso no falta eso no falle todos los días para tratar todo estorbo todo impedimento toda contaminación que está afectando nuestra relación de amor con Él y dígale esto Señor yo no quiero que nada absolutamente nada estorbe mi relación contigo que nada afecte mi relación de amor contigo de fidelidad contigo lávame límpiame purifícame Dios y Señor hoy quiero hacer un compromiso quiero hacer compromisos contigo Dios ayúdame yo quiero cuidar mi corazón por sobre todas las cosas quiero cuidar mis reacciones quiero cuidar mi boca quiero cuidar mi hablar quiero cuidar mis ojos mi mirar mi mente mi pensar y quiero Señor comprometerme delante de ti humillarme todos los días delante de ti y que tú me enseñes a humillarme todos los días delante de ti y que yo pueda practicar todos los días el amor la misericordia el perdón en cada momento en cada acto para así Señor vivir victoriosamente venciendo todo tipo de tentaciones venciendo todo tipo de pruebas Señor hoy mi oración es enséñame a vivir victoriosamente al vencer cada momento todo tipo de tentaciones en el poder tuyo en tu gracia en tu favor al vencer todo momento todo tipo de pruebas por más difícil que sea Señor ayúdame a vivir victoriosamente ayúdame Señor a vivir victoriosamente al reconocer mis faltas errores y humillarme delante de tu presencia ayúdame Señor a vivir victoriosamente alabarme de inmediato con tu sangre cuando hay contaminación en mi ser pensar en mi hacer enséñame Señor la humillación permanente y se cumplirá lo que dice tu palabra en segunda Timoteo 2 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra será instrumento santificado será instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y ahí declárese por la sangre del Cordero declare por la sangre del Cordero me declaro lavado limpiado purificado me declaro instrumento de honra me declaro instrumento santificado me declaro instrumento en las manos del Señor útil para Dios útil para el Reino de Dios quiero ser instrumento útil por la sangre del Cordero me declaro dispuesto para toda buena obra por el poder de Dios por el poder del Espíritu Santo limpio soy tu hijo soy santo soy la cruz lo logró la cruz lo logró tu hijo soy santo un instrumento tuyo quiero ser quiero ser gracias Señor gracias Jesús gracias Espíritu Santo por escuchar nuestros corazones y por habilitarnos como instrumentos de honra para ti como instrumentos santificados para ti como instrumentos útiles para tu Reino Dios bendito eres Señor gracias gracias por hacerlo por nosotros gracias por tu perdón gracias por tu misericordia bendito eres bendito eres amén 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 diga conmigo amén hecho está en mi vida aplaudan el que vive gloria a Dios mañana venga michel mañana y no es para doler el fiambre mañana vamos a comenzar por 21 días hoy ya comenzamos aquí pero mañana vamos a comenzar a partir de las 6 de la mañana hoy hasta abajo a las 5 de la mañana michel ya está abajo vamos a orar ahí en la garita lo que le llamamos garita o el altar de oración y si vemos que superamos los 200 nos venimos para acá pero vamos todos 21 días que te parece michel seguro a las 5 a las 5 de la mañana si usted puede venir 5 y media puede venir a las 6 puede venir a las 7 7 y media de 5 6 7 y 8 3 horas a partir de mañana por 21 días si usted quiere si a usted le interesa tesoros escondidos secretos guardados si le interesa a partir de las 5 en la mañana los que vienen en auto van a tener que bajarse el auto correr el portón con la mano ¿no? o ponemos a alguien ahí que controle también y de las 5 en adelante pueden ir a 5 y 5 5 y media 6 menos cuarto a las 6 6 y cuarto viene y vamos a vamos a hacer una prueba piloto ¿qué le parece? diga prueba piloto vamos a hacer una prueba piloto a dar 21 días yo quiero aprovechar mientras estoy acá porque después tengo que a medio de mes tengo que viajar a Bariloche pero aún allá me voy a levantar igual a estar en comunión para estar juntos orando estos 21 días algo tiene que pasar diga algo tiene que pasar esa cosa que está trabada ¿vieron muchachos que hay una cosa que está trabada ¿no? veo que el trabajo no despega el trabajo que no sale eso que está trabado ahí vos decís pero no le encuentro la quinta pata al gato acá ¿dónde Dios te lo va a revelar? en la intimidad con Él secretos guardados tesoros escondidos usted puede irse con una revelación una revelación escuche un secreto un secreto de Dios guardado para usted un secreto guardado de Dios para usted lo hace así lo tira ahí arriba una palabra vos decías un otro día hay dos palabras está la palabra logos que es la Biblia y está la palabra rema diga rema que es el rema el rema es la palabra específica para la persona específica en el momento específico para la actividad específica Jesús a quien le dijo ven y camina solamente a Pedro a nadie más porque Jesús se dirigió específicamente a una persona específicamente en el lugar específico al hombre que le dijo Jesús y yo ¿puedo o no puedo? Jesús Pedro le dijo a mí me gustaría caminar como está caminando vos y Jesús no le dijo a todo el barco a todos los discípulos bueno muchachos vengan todos no, no le dijo a Pedro ven el rema de Dios escondida la palabra mire si Pedro no se desafiaba nunca hubiese caminado y si usted no se desafía nunca va a caminar sobre lo sobrenatural se va a caer en el barco ahí ah mira como camina ese se ve que Dios lo ama más a él que a mí no cabezón cabezona tenés que desafiarte tenés que desafiarte Pedro dijo y yo ¿qué tal si voy? y yo Jesús ¿podré ir? él sabía que no iba a flotar nunca eso era era sabido pero como él se desafió a hacer algo que nunca en su vida había él nunca caminó solo agua ni arriba una pileta de agua Jesús dijo vení esa es la palabra rema vení probá caminá y eso es lo que Dios te va a decir Dios te va a dar tesoros escondidos y secretos muy 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 hay ahí en el oído vení que te voy a decir algo tengo algo para vos muy escondido hay en intimidad estos 21 días yo lo desafío hermano no está obligado nadie acá miren nadie está obligado a ser bendecido nadie está obligado a ser bendecido ahora que Dios te quiere bendecir olvídese porque dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados yo sé que hay mucha gente en el evangelio que está desanimado están desanimados porque están ahí patinando vio esos chicos que trabajan haciendo ¿cómo se llama? ¿vimos? hay unos que son expertos en el mismo y hacen como que están dentro de una jaula de vidrio y usted lo ve caminar y están en el mismo lugar hay cristianos montados en el caballito de la calecita ¡ah! vamos y van así en la calecita ¡chao papi! ¡chao nos vemos! ¡chao papi! y están ahí en el mismo lugar así hay cristianos están en la calecita de su incredulidad están en la calecita del pecado están ahí dando vuelta siempre vuelven a caer después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios la paga del pecado es muerte espiritual emocional física perdiste la pasión no es mi invitación es la invitación de Dios los que puedan los que se animen a los que se le hace muy tarde a los que se le hace muy temprano ya ahí Michel dijo que era a las 5 de la mañana va a estar ahí usted puede venir a las 5 y 5 5 y media a las 6 venga a 7 y media pero desafíese haga algo diferente haga algo diferente ¿sabe qué triste para Dios ver gente fracasada en la fe en lo sobrenatural ver gente fracasada porque el fracaso es mental el fracaso es mental ¿está bien eso? el tema del dinero no es económico no es de acá del bolsillo el dinero el dinero es un problema mental la pobreza es un problema mental que afecta a lo económico pero como usted se mete en intimidad con Dios y busca a Dios y le busca a Dios y le busca a Dios y le adora a Dios y le clama a él y le adora como decía el pastor Raúl tengamos olor a cielo no a tierra y nos metemos con él ahí adorando no mangueándole sino lo que vamos a hacer en la mañana acá vamos a adorar hermano ni nada que estas cosas ocurran cuando él te la quiera dar no venga aquí a buscar los secretos escondidos los tesoros guardados venga aquí para adorarle a Dios para que luego los tesoros escondidos y los secretos guardados capaz que te lo va a dar no sé al mediodía en un sueño en una revelación ahí él te va a decir ¿dónde está la casa del hombre que murió que dejó escrito un testamento que el primer cristiano comprometido con Cristo y su palabra que venga a verla se la entreguen de una casita de una casita de una casita de madera limpia y humilde a una mansión porque había un hombre que adoraba a Dios había un hombre que buscaba a Dios había un hombre que obedecía a la palabra contaba este hoy es profeta el muchacho que se iba a suicidar hoy es un profeta él nos contó la historia que cuando venían de vender lo primero que hacía era separar el diezmo fíjese lo primero que hacía separar el diezmo de la venta total y esa actitud más la de orar y adorar lo llevó a esto y te daré y te daré ¿a quién a los pastores dice ahí? a los obispos a los sacerdotes a los cantantes a no solo a los argentinos a los bolivianos a los peruanos esto es para todos esto es para ustedes en ese daré está usted está usted está usted estamos todos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy muy quiere decir que no lo vas a encontrar de otra manera si no es por la adoración no lo vas a encontrar no lo vas a descubrir por otra manera si no es buscándola a él y cuando te metas con él ahí él te va a hablar yo le comentaba el miércoles que venía salí de Corrientes y en la ciudad de Corrientes el termo tengo una cajita ahí como veníamos los cuatro padre, hijo Espíritu Santo ¿y quién le habla? y se lo di al asiento puse el equipo al matiz cuando dobro una esquina se vuelca la cajita así y yo alcanzo a agarrarla y la paro y ahí adentro está la bombilla y después que ya agarré la ruta de Corrientes a salir de Corrientes venía cantando venía adorando venía escuchando música veníamos ahí haciendo un culto de oración y cuando se me se me vuelca la cajita y yo la paro y yo me voy a preparar mate y buscaba la bombilla hermano y la buscaba yo tengo otro canasto en el vehículo y revolví todo el canasto todos los huequitos ahí ¿dónde está? cuando llegué al peaje saqué el canasto lo puse arriba lo revolví hasta que un momento dije papá decime ¿dónde está la bombilla que vos sabés? robarse que nadie me la robó pero vos que sabés decime papá ¿dónde está la bombilla? y me vino un pensamiento que cuando se inclinó la cajita la bombilla cayó en el buche de la puerta la puerta tiene un buchecito donde le pone cosas no es que viene una palabra y me dice oh siervo baldo la bombilla que estás buscando no, no fue así me vino un pensamiento que era de Dios yo sé que era Dios porque justo llegaba una rotonda paré en la rotonda y abro la puerta de la mujer y miro y no había nada había unas bolsas de plástico negras entonces meto la mano en la bolsa de plástico y empiezo a tocar y la bombilla cuando cayó se envolvió en la bolsa de plástico y quedó escondida entonces cuando metí la mano ahí ahí está la bombilla gracias papito tomate ahora le dije así que yo tomaba por el padre por el hijo y por el Espíritu Santo era tomá voy dale a Braulio nomás pero si yo no clamaba yo no decía señor decime donde está papá porque una cosa vio cuando ya no la encontrás él es espectacular hermano cierre tus ojitos ahí donde está cuantas cosas guardadas papá tiene mire septiembre es mes de revelación septiembre nace una nueva primavera en tu mente septiembre nace un mes de revelación en tu mente no es que van a florecer las flores vas a florecer vos también como persona vas a empezar a dar frutos en abundancia va a haber una cara diferente septiembre hoy es primero de septiembre hermanos queridos algo grande viene algo grande viene para tu mente para tu corazón vamos a meternos con Dios vamos a orar todas las mañanas los que no puedan venir por la distancia háganlo en su casa pero métanse vamos a orar de las 5 de la mañana hasta las 8 hasta las 9 la hora que sea pero vamos a meternos estos 21 días vamos a hacer una prueba piloto pero vamos a venir para adorar nada más para adorar y vas a empezar a ver la multiplicación en tu trabajo vas a empezar a ver la multiplicación en tu familia Dios va a resolver conflictos familiares Dios va a resolver conflictos emocionales Dios va a resolver conflictos sanitarios de salud lo que fuera y te daré esta es la palabra para septiembre tome esta palabra para septiembre y te daré los tesoros escondidos los tesoros escondidos este es un mes de expectativa oh que lindo este es un mes expectante expectante Señor dame esos secretos guardados dame esos tesoros escondidos yo voy a empezar a buscar Señor yo voy a empezar a buscarte me voy a meter contigo voy a adorarte todos los días voy a hacer esa oración de los 21 días que usted va a tener en el celular métase con eso va a ir compartiéndolo también en la mañana los motivos ahí usted tiene los motivos de oración de búsqueda de Dios hermano septiembre tiene que ser diferente pero no porque cambie la política va a cambiar tu corazón va a cambiar tu actitud deja de patinar en el mismo barro por favor deja de patinar con los mismos pensamientos deja de caer con la misma piedra basta de tropezar con la misma piedra la paga del pecado es muerte por eso hay gente que está muerta espiritualmente no adora no canta no busca de Dios no tiene ideas creativas no tiene ideas creativas no tiene nada porque el pecado lo atrofia la mente en esta mañana ahí donde estás dígale Señor líbrame de todo pecado ya estoy podrido ya estoy cansado ya estoy asqueado ya no doy más dígale así Señor limpia mi corazón podrido mi mente podrida mi pensamiento no sé qué pero dígaselo en esta mañana hoy es primero hoy comienza un tiempo nuevo un tiempo de desafío gracias papito porque aún están guardados los tesoros para mi vida dígale gracias papito porque todavía hay secretos escondidos no todo está en la Biblia hay secretos escondidos tesoros guardados para saber que tú eres Dios de Israel póngase de pie ahí donde está póngase de pie póngase de pie vamos póngase de pie y siga orando siga orando póngase de pie y siga orando siga orando siga orando vamos digan esta mañana vamos no pierdan este tiempo no pierdan este momento hermano querido no hemos venido a perder tiempo hemos venido a reconocer reconocer que necesitamos imperiosamente 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 esto es debido a muerte muchachos soldados del batallón de Jesucristo diría el pastor Gómez soldados del batallón de Cristo esto es debido a muerte o salís a pelear para la vida o vas a terminar fulminado por el infierno por el pecado por los pensamientos padre vamos ore diga señor yo sé que viene un tiempo nuevo diga señor yo me voy a disponer los que viven cerca y pueden venir diga yo voy a venir a orar a las 5 o a las 5 y media o a las 6 a las 7 vamos a juntarnos a orar vamos a juntarnos a alabar al señor vamos a reconocer vamos a meternos ahí en la intimidad estas cosas solamente se las da al padre a los íntimos mire esto de intimidad podríamos hablar tanto y esto es espectacular algo grande viene para tu vida mi hermano querido algo grande viene 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 pero solamente a los que desafían querés caminar sobre lo sobrenatural cambia de pensamiento deja el pecado deja lo malo que estabas haciendo probá por 21 días hace una prueba piloto decís 21 días solo 21 nada más no te pongas mucha fecha solo 21 solo 21 días vamos a meternos a orar al padre al hijo y al espíritu santo padre hijo y espíritu santo yo te doy gracias señor por esta palabra gracias papá porque todavía hay tantas cosas guardadas tantos secretos y tesoros y como hijos tuyos necesitamos necesitamos esa palabra y ese tesoro escondido lo necesitamos para ser mejores personas para ser mejores hijos para ser mejores padres para ser mejores abuelos para ser mejores nietos necesitamos lo necesitamos queremos ser mejores personas y lo vamos a lograr porque me voy a determinar me voy a determinar en el nombre de jesús amén den un aplauso al que vive amén 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 Gracias.